Hace algunos años la educación para los niños en condición de discapacidad presentaba grandes dificultades y aunque en la actualidad continúan observándose, el proceso ha sido facilitado para un grupo de niños con tecnología avanzada implementada por la empresa CONFANORTE. Ha sido muy interesante poder entregar en la región estas posibilidades, esta herramienta, es por eso que estamos trabajando los programas de video digital, en este caso sentidos digitales, que son programas que se están trabajando en tres municipios. La idea es que en este año nosotros podamos gestionar más recursos en los que se pueda cumplir mayor cobertura. Jorlelis Flores es una niña invidente. La educación fue un reto en sus primeros años y ahora puede aprender gracias a los sentidos digitales que permiten un escáner donde se reproducen textos con sonido. ¿Puede leer? Sí. ¿Y cómo le ha parecido eso? Bien. Como ella nació en Vidente, digamos que no hay en sí aquí en Cúcuta los medios tecnológicos suficientes como para que ellos salgan más adelante, porque ellos con una buena educación, pues lógica que salen adelante. Otro de los beneficiados con sentidos digitales es Andrés Felipe. Él tiene problemas visuales y la tecnología le permite ampliar la imagen. Acceder a una educación digna ya no será difícil con el apoyo de la empresa CONFANORTE y su compromiso con los niños y jóvenes de la región.